Hola amigos, hoy quiero hablarles de un animal super interesante, super antiguo y super raro, que es el dragón de Komodo, Varanus komodoensis, el lagarto más grande del mundo. Existió en la tierra durante mucho más que un millón de años, pero se estima que hoy solamente quedan unos 4.000 individuos en libertad. Son endémicos de 5 islas ubicadas en el sudeste de Indonesia, incluyendo a la de Komodo, de la cual toma este nombre. Un estudio dirigido desde la Universidad de Adelaida en Australia sugirió que las repercusiones del calentamiento global, el aumento del nivel del mar y la ocupación humana empujarán a la extinción a los dragones de Komodo, que ya ahora tienen un ambiente restringido, a menos que se apliquen pronto las medidas necesarias para evitarlo. Es posible que haya una disminución de la disponibilidad de hábitats para los dragones de Komodo, reduciendo severamente su abundancia en cuestión de décadas. Una de las autoras del paper explicó que los modelos predicen la extinción local en tres de las cinco islas donde se encuentran los dragones de Komodo hoy en día. Las estrategias de conservación actuales no son suficientes para evitar el declive de la especie. Esto se debe a que las poblaciones son pequeñas y están aisladas. Intervenciones como establecer nuevas reservas en zonas que tengan buena calidad podrían funcionar y también la posibilidad de trasladar animales a lugares donde no haya habido dragones de Komodo durante mucho tiempo. El interés popular en el gran tamaño y los hábitos depredadores de este particular lagarto han permitido que esta especie, en peligro de extinción, se convierta en una atracción ecoturística, lo que está alentando afortunadamente a su protección. Las características del dragón de Komodo son bastante llamativas. Este lagarto llega a los tres metros de longitud y puede alcanzar un peso de 135 kilogramos, aunque el promedio es de dos metros de largo y unos 70 kilogramos. Caban madrigueras de hasta 9 metros y ponen huevos que eclosionan en abril o mayo. Las crías recién nacidas miden unos 35 centímetros de largo, viven en los árboles durante varios meses. Como curiosidad, los dragones adultos de Komodo se comen a los miembros más pequeños de su propia especie y también a veces a otros adultos. Pueden correr rápidamente y ocasionalmente atacar y matar también a los seres humanos. Las últimas víctimas fueron un niño en el año 2007 y un pescador en 2009 y también uno mordió a un turista que había salido de la zona segura en el año 2017. Ellos suelen esperar a lo largo de los senderos para hacer una emboscada a los cerdos, a los ciervos y al ganado que pase por ahí. Tienen glándulas salivales modificadas que liberan agentes hipertensivos y anticoagulantes que en combinación con una sofisticada adaptación craneal y dental les permite matar a los grandes animales con un rápido desangrado. Aparte de esto tienen 60 dientes aserrados y muy fuertes. Una vez que muerden, los dragones de Komodo esperan para encontrar a la presa en el proceso de morir o poco tiempo después de su muerte. La variedad de colores del dragón de Komodo es bastante amplia, especialmente cuando son crías. Pueden incluir el color azul, naranja, verde o gris. Su piel es rugosa y está reforzada con placas óseas llamadas osteodermos. Tienen largas garras y una cola grande y musculosa. También tienen muy buena vista, aunque no parezca por su corpulento aspecto, pueden correr hasta 20 kilómetros por hora, pero prefieren cazar sigilosamente esperando horas hasta que las presas se cruzan en su camino. Su sentido del olfato es magnífico y es su principal detector. Los dragones de Komodo, igual que las serpientes, usan sus lenguas bífidas para recoger muestras de aire y luego tocan la lengua con el paladar, donde órganos especiales analizan las moléculas en el aire. Si la punta de la lengua izquierda tiene un olor más concentrado, el dragón sabe que su presa está del lado izquierdo. Aunque son famosos por vivir en la isla de Komodo e islas circundantes, el dragón de Komodo surgió en Asia, concretamente en un antepasado baránido gigante que habitaba la tierra hace más de 40 millones de años. Luego se mudaron a Australia nadando, donde los fósiles más antiguos tienen 3,8 millones de años y destacan por ser individuos del mismo tamaño y de la misma especie que el actual. Según los registros fósiles, algunos dragones de Komodo se mudaron de Australia y se dirigieron a las islas de Indonesia, llegando a la isla de Flores hace unos 900.000 años. Según el paleontólogo y ambientalista Tim Flannery, el dragón de Komodo pudo haber desaparecido de Australia hace unos 50.000 años, una desaparición que justamente coincide con la llegada de los seres humanos a la gran isla. Y ya que hablamos de Australia, obviamente convivió con su primo, el mayor varano y probablemente el mayor animal con veneno que haya existido, megalania. Este varano se extinguió hace unos 30.000 años y es probable que los indígenas australianos también pudieran verlo. Su tamaño es objeto de debate, pero estaría entre 4 y 7 metros y un peso de 400 a 1.000 kilogramos. Se habría alimentado de animales de talla media a grande, incluyendo algunos marsupiales gigantes como Diprotodon, junto con otros reptiles, pequeños mamíferos y aves, y sus huevos y polluelos. Su cuerpo y extremidades eran de constitución robusta y tenía un gran cráneo con una cresta pequeña entre los ojos y una mandíbula llena de dientes aserrados en forma de cuchilla. El hábitat donde viven los dragones de Comodo es bastante amplio, va desde un bosque seco tropical hasta una sabana o un bosque monzónico caducifolio dentro de las cinco islas donde habitan, todas dentro del Parque Nacional Comodo. No importa donde vivan, les encanta el calor, en general se sienten muy cómodos, con 35 grados centígrados y un 70% de humedad. Ellos pueden comer animales muy grandes como los búfalos de agua, los ciervos, carroña obviamente, cerdos o incluso humanos. También dragones de Comodo más pequeños. Pueden comer hasta el 80% de su peso corporal de una sola comida, debido a que su metabolismo es bastante lento y pueden comer tanto de una sola vez, los dragones de Comodo pueden sobrevivir con solamente una buena comida al mes. Generalmente son solitarios fuera de la temporada de apareamiento. Los machos mantienen y defienden un territorio y patrullan hasta 2 kilómetros de distancia al día. Se aparean entre mayo y agosto y las hembras ponen alrededor de 30 huevos cada una. En septiembre las hembras construyen un nido ceñuelo para confundir a los depredadores y mantener a sus huevos a salvo. Si hay ausencia de machos en el área, los óvulos de las hembras comienzan una división, aunque no estén fecundadas. Y de esta manera, los dragones de Comodo se pueden reproducir a través de la reproducción sexual y también la reproducción asexual o partenogénesis. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre uno de los animales más amenazados de Indonesia, junto con el tigre de Sumatra, el orangután de Borneo y el rinoceronte de Java. Si les gustó, los espero de vuelta otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias por ver el video.